El día de hoy vine a lavar mi Uber, vamos a ver si con este montón de coras logro lavarlo. Ahí está todo lo que tiene, esto lo que cuenta la verdad es que se ve bastante bien y pues por dos dólares te da lo que viene siendo cuatro minutos, en cuatro minutos lo primero que yo hice fue escoger este, pues mojarlo verdad, quitarle lo que traía de ahí de lodo, este de polvo para posteriormente empezar a ponerle esta espuma que es muy buena, este para tallarlo, lo dejas remojando unos un minuto más o menos, este ya viene enjabonadito este lo tallas, lo tallas y ahora pues este lo que viene siendo a enjuagar, aquí a este punto ya me había gastado dos dólares y le puse otros dos dólares por otros cuatro minutos para enjuagar perfectamente bien la verdad es que me pareció bastante bastante bien porque con cuatro dólares mira cómo quedó, chulada